Bendiciones y bienvenidos a este subprograma Comienza el Día, donde estoy segura que vas a ser muy edificado y muy bendecido por nuestros invitados. Así que no se muevan. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 comienza el día en bendición. Dice la palabra del Señor en Isaías 44, verso 2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, porque mío eres tú, yo te escogí. Y esa es la palabra que hoy quiero compartir contigo. De la misma manera que nuestros invitados hoy han testificado de lo que Dios ha hecho en sus vidas, tú también puedes testificar que el Señor te ha escogido y te ama profundamente. Shalom on the Cliff presenta Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes en Courage 2024 The Cross. Los días 1, 2 y 3 de noviembre con el Pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Bernadier Cruz Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice No me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar Y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez Y el león está aquí, solo que uno suena fuerte Él es el grande, nadie puede defenderle Nadie puede defenderle Y Harold Velázquez Para más información llama al 787-730-5880 O síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas Encourage 2024 The Cross Auspician Hombres decididos a ser diferentes Hombres responsables por un legado Te invitamos al Congreso Hombres de Valor El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde Estará con nosotros desde New Jersey El Pastor Miguel Sánchez Pero venga la víbora que venga Si tú tienes el altar encendido Lo que tú llevas por dentro Es más poderoso que la víbora En la Iglesia de la Senda Antigua Anto Alta Hombres de Valor El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde Para más información 730-5880 o alava.org Bendiciones, buenos días para todos Gracias por su fiel sintonía Cada mañana nos gozamos de poder Llevar siempre palabras de fe, de esperanza Invitados especiales que siempre tienen algo Hermoso que aportar a cada uno de nosotros Así es que esta mañana no será la excepción Bienvenidos a su programa Comienza el Día Hoy tenemos a Sue Rodríguez Ella es ministro de Adoración Nacida y criada en el bello pueblo de Aguadillas, Puerto Rico Desde muy temprana edad se desenvolvió En el ambiente musical Ya que creció en una familia de adoradores Su pasión por la música La inspira a cursar estudios universitarios en música Y junto a sus años de experiencia Ha servido como directora y líder de adoración En Puerto Rico y en Estados Unidos Durante los años 2009 al 2019 Fue directora del Ministerio Generación 5 Y es parte del proyecto musical Digno Eres Tú Luego de una pausa en su ministerio Y dirigida por el Señor Se presenta como solista Lanzando su primer sencillo Adorare El cual es el que hoy vamos a presentar Ya que es inspirado en parte de su gran testimonio También para que puedan conocer un poquito más de ella Ella tiene tanto en Instagram Como en TikTok Como en Treads Y YouTube Y Spotify está su música Como Sue Rodríguez Ministry Sue Rodríguez Ministry Y más adelante usted va a ver el número telefónico Para contactos, para contrataciones, para invitaciones Lo va a estar viendo en pantalla Bueno, para mí es un honor tenerte Sue Bienvenida a este programa Comienza el día Qué alegría que estés con nosotros El honor es mío por estar aquí presente Y poder estar compartiendo contigo Y todo aquel que nos está viendo en este momento Qué bello Me dice aquí que te dedicaste a estudiar la música Esto es un detalle bien importante Porque hay gente que tienen el llamado Que tienen el talento Tienen el don Pero no se han dado cuenta Que la Biblia misma dice Que lo que hagamos, lo hagamos bien Y qué mejor que perfeccionar Ese don que Dios te dio Exactamente Yo soy fiel creyente en eso De que nosotros debemos de dar la excelencia al Señor Y sobre todo si nosotros damos la excelencia al Señor Va a llegar mejor a otras vidas, ¿verdad? No es cuando todo está programado y está bien hecho Yo creo que llega más y impacta más la vida Que está escuchando esa adoración o esa canción Y es de bendición De verdad que te felicito Te felicito porque prácticamente has dedicado tu vida a esto Pero cuando entré al estudio vi que tienes como unos... Esas son tus nenas Exacto O sea que hubo una pausa también porque te convertiste en madre Sí, me convertí en madre Pero ellas son dos milagros del Señor Sí, aquí dice que hay un testimonio ¿Cuál es ese testimonio? Pues para aquel que no me conoce Yo desde muy temprana edad descubrieron que tenía ovarios poriquísticos Tenía un 5% de probabilidad de tener hijos Pero Dios desde muy temprana edad había entregado una palabra para mi vida Que en el momento yo no entendía porque no estaba casada No tenía eso en mi mente de tener hijos Y cuando llegó el momento que llevaba 5 años de casada con mi esposo Que planificaba no tener hijos Pues cuando fuimos a los médicos me dijeron que pues iba a ser imposible Pero yo creí en la palabra que el Señor me había entregado Y la palabra era que me iba a entregar unas niñas Ay santo, ni una, eran unas niñas Unas niñas Y así mismo yo creí en esa palabra Recuerdo que para ese momento yo vivía en Estados Unidos Me congregaba en la iglesia de Vigilio Sierra El cantante de Contagious Y él tenía un congreso que se llama Freedom Y él me dijo ¿Por qué no entra a este congreso? Y yo decía, es que eso es para los nuevos creyentes Me decía, tú no sabes a quién tú vas a ayudar en ese proceso Recuerdo que ese proceso duraba 3 meses Y en el grupo que me tocó era un grupo de señoras adultas Y yo decía, ay Dios mío, yo me voy a aburrir 3 meses aquí con todo este grupo Pero hay veces que nosotros cuestionamos las cosas Y no sabemos que son los rompecabezas que Dios nos pone Para poder ayudarnos al proceso Y yo no sabía que cada una de estas mujeres había pasado el proceso de sanidad De que no podían tener hijos y todas estas cosas Luego de pasar los 3 meses estaba embarazada El Freedom fue para ti El Freedom fue para mí Hay veces que nosotros arrastramos cosas a nuestra vida Y no dejamos que las bendiciones de Dios nos llenen Y nuestro odre tiene que ser limpio Para que Dios pueda depositar ese vino nuevo en nuestras vidas Y eso sucedía en mí Y cuando terminó ese periodo estaba embarazada Esas mujeres fueron las abuelitas de mi bebé Y luego de esto yo había planificado con mi esposo Que cuando la primera niña que se llamaba Brianna Tuviera 5 años Pues pudiera tener otro bebé Pero a veces nosotros planificamos Pero el proceso de Dios es diferente Recuerdo que aún tomaba pastillas anticonceptivas y todas estas cosas Y en un viaje de la graduación de mi hermano Que se graduaba de médico Una amiga muy cercana me dice Tú te ves como diferente Yo creo que tú estás embarazada Y yo le decía Ay no puede ser Eso se me quedó en la mente Y cuando llego de nuevo a mi casa en Florida Yo me hice las pruebas Y salieron todas positivas Ay santo Y yo decía Ay no puede ser señor Llamo al ginecólogo Para hacer el cuento corto Recuerdo que cuando llegamos allá Él me dice ¿Cuánto tiempo usted cree que tiene? Y le dije Como dos semanas Vamos a hacer la ecografía Cuando me hace la ecografía Yo veo a ese bebé tan grande Y yo empecé a temblar Y me dice Felicidades mamá Tienes cuatro meses ¿Quieres saber lo que es? Y yo le decía Ay no, no, no me diga Porque apenas estoy enterándome Que estoy embarazada Y no puedo como que Recibir tanta información Y recuerdo que fue para mí Un embarazo express Porque todo fue tan rápido Ven acá Pero no usted dijo que era No, yo le dije que no Ay santo Yo le dije Déjame absorber Que estoy embarazada Y después la semana siguiente Me enteré que era otra niña Luego de esto Yo era una de las personas Que me gustaba controlarlo todo Yo quería que todo saliera Al pie de la letra Como yo imaginaba Pobre esposo Ajá ¿Qué sucedió? Parte de lo que yo trabajo Yo soy estilista Hago cabello Y para el tiempo de diciembre Que era que me habían dado La fecha de alumbramiento Era tu zafra Exactamente Yo le dije a mi esposo ¿Qué vamos a hacer? Porque va a haber un hueco económico Y él me dijo No te preocupes Que yo voy a buscar un part time Un trabajo a tiempo medio Para que no se quede ese hueco Al pasar esto Mi esposo Tiene un accidente Perdida total Se quedó dormido Este De tanto Trabajar A causa de esto Termino en el hospital Con una preclancia Estuve alrededor de un mes Y algo Ese proceso Fue difícil Porque Los médicos me decían Tu riñón estaba a punto De un colapso Tu corazón Estaba a punto De un ataque cardíaco Tu bebé no se está moviendo Y tú te tienes que quedar aquí Cada 15 minutos Entraban enfermeras Médicos a verificarme Y A pesar de que Yo he estado toda mi vida En los caminos de Dios Y en iglesia No quiere decir Que Nosotros No podemos No venga la duda Claro Claro Una crisis de fe Llegó la depresión a mi vida A tal punto Que no podía dormir Recuerdo que Los médicos empezaron A darme medicamentos Para que pudiera dormir Porque no No lograba hacerlo Pero aún en mi condición Recuerdo yo Que ponían a otras mujeres En mi cuarto Y aún como yo estaba Yo tenía que darle palabras Yo tenía que orar por ellas Yo tenía que Darle palabras de aliento Y así sucedió Y seguía pasando el tiempo Hasta que un día Yo le dije Señor Hasta aquí llegué Recuerdo que Yo me arrodillé En el cuarto del hospital Y yo le dije Señor Yo voy a pelear esta batalla Como tú me enseñaste Amén Amén Adorándote Aunque yo vea lo contrario Adorándote Aunque los médicos Me digan Que hasta aquí yo llegué Pero yo te creo a ti Santo Y yo comencé A reclamar las promesas Del Señor Y aquel hospital Ya no era un hospital Era el templo De una adoración Al Señor Y así nació la canción Adorare Adorare habla Que no importa El proceso Que nosotros Estemos pasando Eso es La clave es Nosotros abrir nuestra boca Y adorar al Señor Eso Porque la adoración Trae sanidad Trae libertad Aleluya Trae redención Y de ese entonces Dios Me sanó De la depresión Me sanó De la ansiedad Y fue Yo digo Que fue algo Que me ayudó Para poder seguir Hacia adelante Porque como bien te decía Para mí todo Tenía que ser controlado Entonces yo entendí Que yo tenía que poner Mi esperanza en el Señor Que yo tenía que poner Mi confianza Totalmente en Él Aleluya Y ahí Simplemente todo cambió Gracias a Dios Mi nena Tiene cuatro años Está aquí presenta Es bella Son bellas las dos No quedo con ninguna condición Porque ella estuvo En un estado Bien crítico En NICU Y yo No quedé con ninguna condición Y eso lo hace el Señor Te felicito Amén Adoraré Es la alabanza Que estamos hoy Presentando Que nace De una experiencia Vivida Tan fuerte Tan impresionante Tan poderosa De Suez Rodríguez Wow Tremendo Y se inunda El lugar De la presencia De Dios Cuando testificamos Que en medio De la crisis Podemos adorar Amén Bendeciré a Jehová En todo tiempo Dice el Salmo 34 ¿Verdad? Dice Y su alabanza Estará de continuo En nuestra boca Grande es el Señor Así que yo quiero Que usted la busque En Spotify En Youtube En su canal Suez Rodríguez Ministry Tiene que oírla Yo la voy a escuchar Porque vamos a pasarla aquí Ya en breve Te agradezco Suez Que hayas estado Que hayas estado con nosotros Lamento que sea poco tiempo Me gustaría que estuvieras Con nosotros En la iglesia Porque hay unción Hay presencia Y hay testimonio De que Dios Ha hecho algo grande En tu vida Te felicito Amén Y sigues de estilista Porque estás bella El pelo Eso es así Muchacha Hubiéramos sabido Traíamos los globos Para acá Pero que bueno Pues te bendecimos Gracias Gracias Por estar aquí Ahí está el número De Suez Recuerde Suez Rodríguez Ministry Adelante señor director Nací de nuevo Quebrantado en tus manos Pensando que la vida ya terminó Nací de nuevo Rompiendo el pasado Quebrantado para ser un adorador Nací de nuevo Quebrantado en tus manos Pensando que la vida ya terminó Nací de nuevo Rompiendo el pasado Quebrantado para ser un adorador Y te adoraré Mientras yo viva Mientras yo viva Cada segundo que respiro Es por ti Y eres mi roca Cuando creo desmayar Mi refugio En el día de angustias Mi sustento Cuando aún no creo más Mi estandarte En medio de mis batallas Mi padre Eres todo para mí Eres todo para mí Nací de nuevo Nací de nuevo Quebrantado en tus manos Pensando que la vida ya terminó Nací de nuevo Nací de nuevo Rompiendo el pasado Quebrantado en tus manos Quebrantado para ser un adorador Y te adorador Y te adoraré Mientras yo viva Cada segundo que respiro Es por ti Y eres mi roca Cuando creo desmayar Señor Jesucristo Tú eres mi andal Cada segundo que respiro Cada paso que doy Es por ti Señor Cada sueño Está en tus manos Cada anhelo que tengo Te entrego a ti Señor Te adoraré Mientras yo viva Cada segundo que respiro Es por ti Eres mi roca Cuando creo desmayar Señor Jesucristo Tú eres mi andal Y te adorador Y te adorador Mientras yo viva Cada segundo que respiro Y te adorador Eres mi y te adorador Eres mi roca Cuando creo desmayar Cuando creo desmayar Mi estandarte Y te adorador Y te adorador Y te adorador Para mí Eres todo para mí Y te adorador 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 Y es un honor tener a Fernando Rivera Naturópata en cápsulas de orientación para ustedes Saludos a la familia de Comienza el día Este servidor es el doctor Fernando Rivera Doctor Yo necesito que usted me hable De los niños Mira que mis niños se están enfermando Mis niños No existe un virus Y ya ellos se enferman O sea ellos se enferman De manera adelantada ¿Qué usted me sugiere para mis niños doctor Que me estoy volviendo loco? Me estoy volviendo loca Tranquilo, tranquila Para eso formule el suplemento G2 ¿De dónde rayo viene ese nombre doctor? Del libro de Génesis capítulo 2 Donde Dios sopló aliento de vida en la vida del ser humano ¿Qué hace ese suplemento? De manera en spray Cuando usted se lo provee a su niño No vía nasal sino vía oral Le puede ayudar a desintoxicar las vías respiratorias Los pulmones Aumentar esos niveles de oxígeno ¿Sabe qué? Muchos de sus niños Usted padre Madre Abuelo Abuela Incluso tío como yo Sabemos Que cuando nuestros niños Tienen contacto con otros niños No sabemos el cuidado que esos otros niños tengan en sus hogares Y contagien a nuestros familiares con virus Y con cuanta cosa hay en el ambiente Pues el suplemento G2 A usted proveírselo a su niño Con la dosificación que esté estipulada en la etiqueta del frasco Usted le puede dar un fortalecimiento del sistema inmunológico Un proceso inflamatorio a nivel respiratorio A nivel pulmonar Y fortalecer su defensa Mire si su niño sufre de catarro Si su niño sufre de fiebre Si su niño sufre de cuanta Incluso de dolores O problemas intestinales O problemas digestivos Que posiblemente son cositas que usted está padeciendo Pues sabe que Pues mejor vamos a prevenir Esas condiciones futuras complicadas en nuestros niños El suplemento G2 Desde los 2 hasta los 11 años de edad Puede ser beneficioso Y puede ser muy útil Mire Puede proveerle el suplemento Tanto en la mañana Al mediodía O en la tarde Y por la noche La dosificación Puede variar de acuerdo a la gravedad De la condición O del síntoma Que se esté manifestando Si quieres más información Del suplemento G2 For Kids Para las vías respiratorias Puedes entrar en Cuida tu salud A natural.com Cuida tu salud A natural.com O puedes buscarme en Facebook En la página Fernando Rivera al natural Fernando Rivera al natural Quiero saber de ti Y si Dale a tu niño el suplemento G2 Y me vas a testificar la salud Que se está manifestando en ello No te muevas Quédate en sintonía Que hay más para ti Y continuame en esta mañana En este es su programa Comienza el día Con impactantes testimonios Con recursos que Invitados Que han tenido a bien Estar en esta mañana Para compartir de sus experiencias Para edificarte a ti Para que sepas Que Dios sigue siendo Dios Y que no importa lo que estés atravesando Él está dispuesto a bendecirte Y ayudarte Porque Él es un Dios bueno Y hoy tenemos a Joel Cubero Le dice que su nombre artístico Se llama Bambi Le llaman Bambi de Corrales Tiene un testimonio impresionante Es empresario Desde niño su carisma y humor Hacían reír a las personas Y en su juventud descubrió su talento Para la música y la actuación Se ha dedicado a llevar Un mensaje positivo Por medio de la música urbana Cristiana Dentro y fuera de Puerto Rico Y en la actuación Ha tenido la oportunidad De participar en cortos Y largometrajes Además de que recientemente En el 2023 Participó en la película Barrote Films Donde estuvo en pantalla grande En el cine Wow Hoy nos comparte más Sobre su testimonio de vida De donde salió Bambi Y sobre otros proyectos Que tiene en la agenda Para encontrar a Bambi Usted va a ir al Facebook Y pone Yo soy Bambi La comedia O en Youtube Tiene su Bambi TV Bambi TV Así que Ahí está toda la información Bueno Bambi bienvenido Gracias Ese es tu nombre artístico Ese es el que hay que usar No sé qué me tienen que decir Pero si no, no me conocen Si no, no te conocen Me dice que Tu mamá fue a buscarte En la iglesia Por Joel Por Joel Nadie sabía Ningún líder Ni nadie Joel, ¿qué es Joel? Bambi Oh, ese nene tiene nombre Y madre también Y madre también Está bueno Pues cuéntame ¿Cómo es esto? Que Dios te ha dado Esa gracia así tan especial Soy Como usted dijo Uno nace con esa gracia Desde pequeño Yo soy el que Cuando había una fiesta Familiar o lo que sea Nene, vente para acá El alma de la fiesta Vente para acá Para que nos hagas Heilas Y los chistecitos ahí Y creo que fue un Una forma de refugiarme Porque desde pequeño Pues sufrí mucho bullying Te das cuenta No soy muy bonito Ahora es que me veo más bonito Pero siempre fui Apuradito Sí Por no decírmela Y siempre Siempre sufrí de bullying Y mi mamá siempre me decía Cuando te molestan Si tú te enfogonas Ellos cumplieron El propósito Y van a seguir Si Tú lo tomas A relajo Y no te molesta Se acabó el relajo Y Tomé Ese consejo Y utilicé ese escudo Palabras sabias De hecho Bambi Fue un mal nombre Bambi fue para burlarse Y Se cambió la tortilla Y hoy es mi nombre Por decirlo así Mi nombre artístico Donde todo el mundo me conoce Como Bambi Wow Como Dios obra Que tremendo Así que Tú te refugiaste En la comedia En el chiste Para disimular un poco La tristeza que Tenía El dolor El dolor de Mi vida desde que nací De rechazo Y mi vida desde que nací Fue bien complicada Mi papá murió Y cuando mi papá muere En el funeral Mi mamá se cayó ahí Desmayada Y O sea Tienes todas las escenas No Ahí voy Ahí voy Y le dijeron Luisa vete a chequear Porque la muerte de Kike te afectó Y ella se fue a chequearle Todos los análisis Que le hicieron Todo salió bien Solamente tenía un virus Que en nueve meses Se curaba Era este que está aquí O sea Desde pequeño O sea Tú no conociste a tu papá No No conocí a mi papá Estaba en la barriga de mi mamá Cuando Mi papá murió Y Ahora Cuando le hablo a los jóvenes Le digo Quizás mis padres No me planearon hacer Porque mi mamá no sabía Que estaba encinta Mi papá no sabía Que dejó un hijo Pero Me refugié En Jeremías 1.4 Que dice que Desde antes que naciera Me santificó Desde antes Me Me dio por Profeta a las naciones Santo Él me conoció Y Me trajo a este mundo Con un propósito Y hoy conozco el propósito Y es Poder Llevarle Alegría a la gente Hace falta reír Yo estoy muy de acuerdo contigo Hace falta reír Hace falta reír Que bueno Entonces eres comediante también Si En lo Hago muchas cosas Pero en lo Porque aquí veo que tú eres de todo Tú eres cantante Tú eres comediante Eres actor Cuenta Hago de todo Y Y siempre ha sido Sabes Yo no he estudiado para nada Eso es espontáneo Eso es Yo le digo a la gente Que Cuando yo Acepté al Señor En mi adolescencia Yo me puse rebelde Cuando empecé como que A atar todo Y analizar todo Yo digo ¿Por qué mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? Una persona Tan buena Y joven Y joven Y joven 36 años Ay santo Tenía cuando murió O sea yo en estos momentos Soy mayor que mi papá Mira eso Y el parque del barrio Corrales Lleva el nombre de mi papá Mi papá fue atleta Una persona buena Yo decía ¿Por qué? Y yo Desde temprana edad A los 12 años Empecé en la calle Empecé a usar droga Empecé a vender droga Sí, era rebelde Sí, rebeldía total Porque Mi naturaleza no era esa Era total rebeldía Cuando acepté al Señor Lo he dicho en todas las entrevistas Yo digo que Dios me entregó un bulto Y cuando yo lo abrí Yo decía Señor, ¿pero qué es esto? Cantante No, vas a cantar Yo canto en el baño Pero todo el mundo es cantante de baño Todo el mundo Y le suena bien Sí Y yo decía Pero yo canto en el baño Y mi mamá da en la ventana Diciendo ¿Quién te dijo a ti que tú cantas? Baja la voz Y yo, ¿sabes? Y que tú me dices que yo voy a cantar Y de momento saco otro Y dice Actor Comediante ¿Qué más, Señor? Y yo digo que eso fue Un bulto con muchos dones Que me dio el Señor Porque Como le digo a todo el mundo No se supone que yo estaría aquí Ha sido la gracia Y la misericordia Y el favor de Dios Que me ha llevado A pasos acelerados En todas las cosas Que he hecho Cuando decidí cantar Salí con un disco De la nada Y la pegaste Sí Salí con un disco De la nada Cuando empecé A hacer comedia Empecé a hacer comedia Así por Diferentes iglesias Y le digo a mi esposa Me gustaría ir a un teatro Y yo somos de Aguadilla Del área oeste Yo dije Pues vamos para el Bellas Artes De Aguada Que es algo pequeño Como en casa somos tanto Con mi familia Más nada yo lo lleno Exacto Y pero después del huracán Se lo cerraron No lo volvieron a abrir Y nos dijeron Pues lo más cerca que está Es el Yagüe Y ahí yo me asusté Pues yo digo El Yagüe es una plataforma Grandísima Sabes Yo no tengo una trayectoria Y como que me asusté Pero gracias a Dios Por las ayudas idóneas Esa esposa sabia Que me miró Cruzó los brazos así Y me dice Pero tú no sabes Quien tú eres Tú no sabes Lo que tú eres capaz de hacer Y ahí yo dije Verdad es Espérate Vamos para el teatro Y recuerdo que cuando Fui a casa de mi mamá Emocionado Y le dije Mami estamos cuadrando Para ir al Yagüez Sus palabras fueron Pero es que en ese teatro Van las personas Importantes Y los conocidos Y me dolió Me dolió mucho Y eso me enseñó A que cuando Dios Depositó un sueño Todos somos importantes Y no escuchar A un de las personas Más cercanas Si Dios dijo Que lo va a hacer Él lo va a hacer Aunque mi mamá Diga que es imposible Le creí a Dios Hicimos el teatro Lo llenaste Y fuimos Y íbamos De ahí para acá Oye pero yo estoy viendo Que hay una tendencia A lo cual me agrada muchísimo Tenemos a un Josué Comedy Tenemos a Este nene Que El puertorriqueño Este Gabi Gabi Que la hacía de viejito Antes venía aquí Con una bicicletita Una cosa Una cosa bella Y yo digo Que bueno Porque necesitamos reír Y ahora no sabía de ti Mira Eso me gusta Si Y yo voy más allá Yo creo que es que La gente se está dando cuenta Que si se puede hacer Buena comedia Sana Para todas las familias Y sin Sin tener que hacer A los nenes Cállate Exacto Y Y yo siempre lo he dicho Sin que me quede Nada por dentro Que el verdadero comediante Es aquel El que puede hacer Reír a las personas Sin tener que llegar A lo vulgar A los chavacanos Ni ofender De hecho Yo soy payaso Desde chiquito Pero también soy payaso Profesional De veras Si Y llevo 26 años Haciendo cumpleaños Y cuando llegamos A un cumpleaños Pero cumpleaños De niño y de adulto Si Tengo un personaje Que se llama el doctor Y vamos a los cumpleaños De adulto Y eso es lo que te iba a llevar Por mucho tiempo Los payasos Y los comediantes Que van a actividades privadas Hacen reír a los demás Ridiculizando a alguien Entonces pues Todo el mundo La pasa bien Menos al que Cogieron de punto No muchacho Y Yo he tenido que romper Con eso Cuando yo llego a los sitios La gente se asusta Nos quiere jugar Y después al final Se dan cuenta Y dicen Me encantó Me encantó tu show Tú eres una persona Que nos hiciste reír Y siempre Dicen lo mismo Sin tener que llegar A lo vulgar A lo chavacano Y Siempre Que hago un show Pueden haber Bebida Lo que sea Siempre hacemos una oración Antes de comenzar Muy bien No importa lo que la gente diga Porque tú tienes que ser luz Y honramos a Dios Donde quiera que nos pongas Porque Vuelvo y lo digo No se supone que yo estoy aquí Si ustedes Les preguntan a mi mamá Para mí no había sentido Para mí no había esperanza Y Como Como dije En otras entrevistas Me di cuenta Que yo no puedo estar lejos de Dios Porque al pececito Si tú lo sacas del agua Se muere Pero el agua Sigue siendo el agua Al árbol Si lo sacas de la tierra El árbol se va a morir Pero la tierra Sigue siendo tierra A mí Si me sacas de Dios Yo me voy a morir Y Dios va a seguir siendo Dios Así es Así que Estar pegadito a Dios Me ha hecho bien Qué lindo Te felicito Y vamos Yo quiero que Tener las imágenes De tus diferentes Personajes Que sí Que la vamos a tener ahí Una vez más Yo soy Bambi La Comedia Esto es un Facebook Para invitaciones También Por Instagram También tiene Todas las redes sociales Todas las plataformas Todas las plataformas Y vas a venir acá A hacer un jail también Claro que sí Gracias Te felicito Sigue hacia adelante Felicito a tu esposa Una mujer de fe Una mujer Que sabe lo que está haciendo Por eso te ha llevado Te tengo una buena noticia ¿Cuál? Empiezo el 5 de octubre Con un tour No pues dilo Empiezo el 5 de noviembre De octubre 5 de octubre Con un tour Voy a estar en Manatí En la iglesia Ciudad de Refugio En Manatí Porque iba a estar En el teatro de Vega Baja Pero pasaron unas situaciones Que a última hora Las políticas Sí Sí Pero se nos dio la oportunidad De estar en esa iglesia Luego el 12 de octubre Voy a estar en el centro De Bellas Artes De San Sebastián Y terminamos el 16 de noviembre En el teatro Liberty De Quebradilla Wow Y los boletos Los van a conseguir En Ticket Center Muy bien Así me gusta Bueno ya le escuchó Aquí está el hombre Así que Pausamos y regresamos Hombres decididos A ser diferentes Hombres responsables Por un legado Te invitamos al Congreso Hombres de Valor El sábado 21 de septiembre A la 1 de la tarde Estará con nosotros Desde New Jersey El Pastor Miguel Sánchez Pero venga la víbora Que venga Si tú tienes Altar encendido Lo que tú llevas por dentro Es más poderoso Que la víbora En la iglesia La Senda Antigua Anto Alta Hombres de Valor El sábado 21 de septiembre A la 1 de la tarde Para más información 730 58 80 O alaba.org Todo comienza aquí Por eso debes estar conectado A todas nuestras plataformas Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en YouTube Estamos en todas partes Pero usted Debe ahí conectarse Por CTN Internacional Y pronto Va a escuchar De qué está pasando Con Senda FM Que viene con nueva imagen Muy buenas cosas Buena música y palabras Definitivamente Las redes sociales Son del Señor Y CTN Internacional Las está utilizando Para hacer Lo que Dios nos llamó a hacer Bendecir Ganar almas Y edificarte Bendiciones Más Y Sync Y edificarte En Instagram Y edificarte Y edificarte Bendecir ¡Gracias! Aleluya La comisión o la orden dada por Jesús es la siguiente Verso 16, verso 15 Dice Ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y luego dice Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpiente Y si ve bien en cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y que dice Sanarán Pero quisiera ahora referirme a Mateo Gracias Jesús 28 Gracias Espíritu Santo Verso 18 Para poner y establecer un fundamento Mateo 28 Verso 18 Dice la palabra Dice la palabra Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Primero ¿A quién se les acercó? A sus discípulos A sus seguidores A los que habían creído en Él A los que le servían Le dice Toda potestad Me es entregada Me es entregada O dada En el cielo Y a dónde Yo quiero que usted tenga Amplía su visión Y sepa lo que eso quiere decir Todo poder Toda autoridad Toda potestad Me fue dada En el cielo Y en la tierra Y yo estoy un poco inquieta Con movimientos Que veo últimamente De una iglesia Que aparentemente Está bajo pérdidas De una iglesia Que aparentemente Está en derrota Te tengo una noticia Jesús dijo Que todo poder A Él Le fue entregado En el cielo Y en la tierra Y ese poder Él lo ganó Para la iglesia No, no Vuelvo a decirlo Ese poder Él lo conquistó Para ti Y para mí Ya Él era Dios En el cielo Amárrese el cinturón Ya Él era Dios En el cielo Pero usted dice Pastores Y en la tierra ¿Por cuánto? Él le delegó A Adán Una autoridad Suprema En la tierra Y Adán Por pecar Por desobedecer Le cedió A Satanás Una autoridad Terrenal Ojo Que tuvo que hacer Dios Tuvo que hacerse Hombre Habitar Entre nosotros Y conquistar En forma De hombre Conquistar Conquistar Lo que Adán Había perdido Recuperarlo A través Del sacrificio Hecho En la cruz Del Calvario Yo quiero Que usted entienda Lo que le estoy Predicando Yo creo Que yo estoy Cansada Como de discurso Que no entiendo Pero yo sé En quien yo he creído Yo sé En quien yo he creído Yo sé A quien tú le sirves Tú y yo Tenemos que ajustarnos A esta realidad Y no hablar Como hablan Los que no tienen Esperanza Tú y yo Si tenemos Esperanza Tú y yo Sabemos A quien le estamos Sirviendo Jesús Conquistó Para nosotros Todo Por eso Nos dice Todo poder Me fue entregado Me fue entregado Él ya tenía Él era Dios Pero al venir A la tierra Y se hace hombre De igual a igual Derrota El diablo Porque lo que La condenación Vino por el pecado De Adán Y por cuanto Todos pecaron Después de Adán Vino la muerte Y que hizo Cristo Murió Pero venció La muerte Porque resucitó Al tercer día Por eso Dice el apóstol ¿Dónde está Muerte Tu aguijón Y dónde Está Sepulcro 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 Tu victoria No pudiste Conmigo Sorvide La muerte Victoria Tu Cristo Dando Dando Esa Plata Forma Oh Mi Dios Siento Tu presencia Ponte Para tu Número Iglesia Habla Como quien Tiene Autoridad Habla Como quien Eres Un hijo De Dios Muévete En este Mundo Como lo que Tú eres Un representante De Dios En la tierra Un embajador De rey De reyes Y el enemigo Va a tomar Lo que tú Le cedas Porque si tú No has entendido Y no te ha sido Revelado Vas a actuar Como alguien Que no tiene Autoridad Pero yo Escuche aquí Que todo Poder Que todo Poder Que todo Poder Que todo Poder Le fue entregado En el cielo Y en la tierra Y nuestro Trabajo Es Y te Hacer Disípulos A las Naciones De la tierra O sea Quitar Esa Mentalidad De derrota Y poner Una Mentalidad De victoriosos Reconociendo El sacrificio De Cristo Yo siento Su presencia Téngame paciencia Porque yo Voy a predicar Y no es Que no he Predicado Prediqué Viernes Prediqué Sábado Estuve Noche Aquí hasta las Diez y pico De la noche Y aquí Estoy feliz Fresquecita Como una Lechuga Porque hasta Verde estoy Por si acaso Porque cuando Más débil Yo pueda Estar Más fuerte Es el Señor En mí Porque su Poder Se perfecciona En mi Debilidad Entonces Yo quiero Citar Esta cita Voy Voy Por ahí Dios Dios está Aquí Dios está Aquí Oh Gracias Jesús Gracias Jesús Entonces Vamos a Considerar Rápidamente Acá Una Pregunta Gracias Jesús Gracias Jesús Oh Wow Jesús Jesús De él se Profetizaron Muchas Cosas Pero en Romano 8 Vaya Conmigo Verso 37 Tengo Bastante Cita Bíblica Porque si Lo que yo Hablo No está En la Biblia No me Crea Nada Romanos Capítulo 8 Gracias Jesús Beso Desde Beso 35 Desde Beso 35 ¿Quién Nos separará Del amor De Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnude Peligro Espada Yo me voy a detener Aquí El que tú seas Un cristiano Un creyente No significa Que no vas a pasar Por estas situaciones Pero lo que sí Implica es Que nada Ni nadie Te puede Separar De Cristo Ese es el nivel Que tenemos Que pasar A la gente No le gusta Padecer A la gente No le gusta Que lo critiquen A la gente No le gusta La persecución Pero ¿Sabes qué? Es parte Del proceso Mira lo que dice Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnude Peligro O espada Pero mira lo que dice El poder de la palabra De Dios Como está escrito Por causa De ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Somos contados Pero no somos Jalaba Antes Lo está viendo hermano En todas estas cosas ¿Qué dice? No te oigo Somos Dígale que está a tu lado Están hablando de ti Están hablando de ti Gracias Y sigue diciendo Somos más que vencedores ¿Por medio de quién? De aquel Que nos amó Ahora Vamos a pasar Un momentito A Mateo 16 Yo estoy hablando De una iglesia victoriosa Yo no sé Pero yo soy Yo soy parte De la iglesia Mateo 16 ¿Qué verso pastora? El verso Búscalo ahí El verso Mijo Yo lo busco Yo lo busco Gracias Jesús Mateo 16 Desde el verso 13 en adelante Vino pues Jesús A cesarea de Filipo Y le preguntó A sus discípulos ¿Por qué siempre Era con los discípulos? Porque el propósito De Dios Era con aquellos 12 que iban a ser Los que iban a establecer Su reino E iban a ir A disipular a otros Pero le pregunta A ellos Los más cercanos Que son los que deben Tener la visión Que son los que deben Conocer Escuchar los latidos De tu corazón Saber de qué se trata Para qué estás En la tierra Le dice ¿Quiénes dicen Los hombres Que es el hijo del hombre? ¿Qué ustedes han escuchado? ¿Qué dice la gente? Ellos dijeron Uno Juan el Bautista Otros dicen Que tú eres Elías Otros dicen Que eres Jeremías Otros que eres Algún profeta Ajá Eso dice La gente Pero ¿Y tú qué dices? ¿Y ustedes qué dicen? Dice la Biblia Que respondió Nadie respondió Solamente el que era Siempre El que hablaba Más rápido ¿Verdad? Dios lo bendiga Simón Pedro dijo Bueno Tú eres el Cristo El hijo Del Dios viviente Aquí se le habla Del Cristo Sale por primera vez La palabra The anointed one Tú eres el ungido De Dios A ti te enviaron A la tierra Tú eres el Cristo El hijo Del Dios viviente Aquí lo está Reconociendo Como el hijo De Dios Aquí lo está Reconociendo Como el ungido De Dios Este vino A representar Algo grande En la tierra Y dice Bienaventurado Tú eres Simón hijo De Jonás Le mencionaste El papá Y todo Porque no te lo reveló Carne ni sangre Hay cosas que no vienen Por carne ni sangre Hay cosas que solo vienen Por revelación Que solamente El Espíritu Santo Te va a dar Por revelación Y Jesús le dice No te lo reveló Carne ni sangre Ahora Él le está diciendo Y estamos hablando Del poder De la palabra De Dios Y yo también Te digo O sea Te lo ha revelado El Padre Pero ahora Yo te revelo A ti Te dejo saber A ti Iglesia del 2024 Iglesia de Cristo Que me está Viendo y escuchando Y yo también Te digo Aleluya Que tú eres Pedro Y sobre lo que Tú has dicho Porque esa es la afirmación Lo que tú has dicho Sobre esa roca O sea En Cristo Edificaré En mi iglesia Y te tengo Otra noticia Ojo El tu estado Del lado Porque a veces Dudamos Porque nos debilitamos Un poco Porque estamos En la carne Y la carne Como que habla Más que el espíritu Es porque Estás orando menos Porque estás Ayunando menos Vamos a orar más Y vamos a ayunar más Para que la carne No te dirija Que es el espíritu Quien te dirige Y sepa Quien es Dios En tu vida Y yo también Te digo Aleluya Que las puertas Del Hades Las puertas Del infierno No van A prevalecer Contra la iglesia De Cristo Ay usted no celebró Nada Aleluya Aleluya Que grande es Dios El asunto Es saber Con quien anda Quien es el que Te cubre Quien es tu Dios Quien es tu Salvador Para que tengas Convicción Y seguridad De que eres La iglesia Victoriosa Y que no importa El panorama Actual Nada puede Destruir La iglesia Sonríase Que Cristo Le ama Vamos a Josué Capítulo 1 Usted sabe Que Josué Es tipo de Cristo ¿Verdad? Usted va Con los eruditos Y todo eso Y se va A dar cuenta Que Josué Es tipo De Jesús Y en Josué Dice la palabra Del Señor Ustedes disculpen Yo trago mi Ipad Pero nunca lo abro Así que déjenme Con la Biblia Y a veces lo abro Y lo miro Porque a mí me gusta La Biblia Capítulo 1 Le dicen Esto es a Josué Con un pacto Yo quiero que usted Yo voy poquito a poco Para que usted entienda Simile Josué estaba basado En un pacto Inferior Estaba Bajo la ley Josué Vivía Bajo un pacto Inferior Pero era Obediente A Dios Y en el capítulo 1 Del libro De Josué Le dice Dios Levántate Mi siervo Moisés Se murió Ahora tú te levantas Y vas a cruzar El Jordán Con este pueblo A la tierra Que yo les doy Porque ya yo Se las entregué Como se lo había Dicho a Moisés Te entregué Todo lugar Que pisare La planta De vuestros pies Y le da el panorama ¿Verdad? Más o menos De todo el lugar Pero el verso 5 Dice Nadie Te podrá Hacer Frente Bueno mis amados Muchísimas gracias Por su compañía Gracias Porque a través de usted Es que podemos bendecir A tantos Corra la voz Y déjela saber Que todos los días De lunes a viernes A esta hora Esta su programa Comienza el día Que siempre Pretendemos llevarle Lo mejor Una palabra Una bendición Testimonios Y cosas hermosas Que Dios tiene para ti Declaramos salud Declaramos bendición Y recuerda Este es el día Que hizo el Señor Para bendecirte Dios te encourage Gracias por ver el video.